Una musa me encontré, entre mi balcón y el tereré Trajo entre sus alas, brosas, vienas de pa'yer Me acostumbré a estar cerca de las nubes sin volar La musa me guiñe un ojo y empiezo a flotar Y todo pende de un hilo de nostalgia, formando trazos, dañándote Como las veces que corría descalzo cuando al bosque aún lo llamaba jardín Quiero seguir viviendo donde vivo, sin dejar de vivir allá Son varios años y todavía sigo expresándome yo para No hay que prestarle la vacía al olvido, lo que uno fue siempre será Soñé una musa y esta tarde vino a recordarme mi verdad Desde lejos puedo oler el olor de la tierra a llover Debajo de algún mango mi abuelo contándome su ayer La musa se acomodó en mi hombro izquierdo para irse a dormir Y aunque se marche un rato, hoy siento que no se quiere ir Y todo pende de un hilo de nostalgia, formando trazos, dañándote Como las veces que corría descalzo cuando al bosque aún lo llamaba jardín Quiero seguir viviendo donde vivo, sin dejar de vivir allá Son varios años y todavía sigo expresándome yo para No hay que prestarle la vacía al olvido, lo que uno fue siempre será Soñé una musa y esta tarde vino a recordarme mi verdad